¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Eres tú? La del pantalón corto con olor a goma y a lápiz. Pero dime, ¿a qué has venido? A que cantes mi canción. ¿A que cante tu canción? Bueno pues, vamos a cantar. Mi niña me la encontró caminando por el campo viendo correr dos muchachos detrás de un volandón. Hemos planteado el desarrollar un día de puertas abiertas de cara a que los vecinos y ciudadanos de Neganés conozcan más en profundidad las actividades y las cosas que se hacen aquí en el centro. Y para eso hemos planteado una serie de actividades desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Hemos empezado por la mañana, por eso me he visto en estas pintas así de deportista con unas actividades para ir soltando energía. De batuca, hemos estado un grupo de sientaqui bailando en la plaza, bastante animadamente. A continuación, hemos empezado con una serie de actividades infantiles que es una pintura en tiza en el suelo, como es un grupo de chavales que ya se ve algo ahí abajo de los resultados. Continuamos con un karaoke para los más jóvenes. Y a la vez empezamos la obra del cuentacueño. Una actividad muy interesante que hacemos en colaboración con las bibliotecas de Neganés. Ha sido todo un éxito, ha habido muchísimas actividades desde por la mañana que se ha empezado a las 10 con la sesión de Batuca. Ha habido cuentacuentos para niños, cine, familia. Y la verdad es que la gente del barrio ha respondido muy bien. Es el primer año que se hace y ha sido una actividad que, bueno, estupenda. Esperamos poder repetirla, seguro. Una actividad concejala que se hace para que la gente conozca más el centro, ¿no?, el centro cultural. Sí, ha habido varias actividades a lo largo de este mes. Una ha sido el Enfárzate, el taller de pintura, fotografía, etc. Han pintado una parte de lo que es la Plaza del Ecosar. Y otra ha sido esta actividad, que se celebraba hoy día el 15, que hará el Corral de Puerto Salerno de Julián Besteiro, para que la gente conozca más qué es lo que se hace en este centro. Bibliotecas, talleres, teatro, todo lo que conlleva el centro cívico de zarza quemada. Julián Besteiro. Y en una noche de feria, giraba en un tío vivo, sus ojos tras mil deseos.